Yo les voy a pedir algo en este momento, y es prácticamente, vamos a desconectarnos un poquito. Voy a organizar muy rápido, porque 10 minutos para esta avalancha de ideas que espero que nos muevan un poco, pueda difundir lo más que se pueda. Voy a picarme en cuatro pedazos, consideraciones previas, mitos del expediente digital, realidades del expediente digital, y unas reflexiones que servirán como ventaja práctica. Pero ese signo que está allí, que es de advertencia, es por una especial razón. No quiero que sea en modo alguno ninguna de las expresiones que yo dé tenidas como criterio de autoridad. Por el contrario, todo lo que yo diga, vamos a incluso hasta negarlo. Pero entren de aquí en adelante con el mayor escepticismo, para que podamos, digamos, aceptar de mejor manera lo que vamos a decir aquí. Consideraciones previas. Yo creo que ninguno de nosotros, y menos tú, Edgar, desconoce qué es lo que tenemos allí, ¿no? El legajo judicial, el que nos gusta abrazarlo, el que manosearlo, etc. Y eso tiene muchísimo tiempo. Y date cuenta de cómo nos han metido como una máxima dogmática que lo que no está allí no existe en el mundo. Es decir, el juez, si allí no está una partida de defunción, no podemos hablar de sucesión de la persona que materialmente se murió, porque no está en el expediente. Entonces, partiendo de eso, vamos a pensar en un expediente mucho más global. Resulta que estamos en la época de la transformación digital, del Internet de quinta generación, del Internet de las cosas, activos digitales, Bitcoin, altcoin y las cheap coins. Los contratos inteligentes, la big data, inteligencia artificial, deep learning, machine learning, blockchain. Esto, señores, esto tiene más importancia para la humanidad que la imprenta. Y entonces estamos hablando de unas cosas, por supuesto que son muy importantes las procesales, y no estamos tomando esto en consideración. Pero también hay otras. Tenemos un COVID, tenemos las mentiras, tenemos la posverdad, tenemos los neodespotismos 4.0 que utilizan el derecho como instrumento de poder, como instrumento de oprobio de la ciudadanía. No podemos mantenernos al margen de eso. También como reflexión actual, tenemos el sistema judicial venezolano. Que es, yo lo digo, el sistema judicial venezolano es, en materia de transformación digital, la negación de la transformación digital, entre otras cosas. Pero la transformación digital es su negación. Entonces nos hablan de la justicia virtual, virtual que pudiera ser, de verdad, debería ser virtual, porque virtual es como imitación. Uno de las acepciones de virtual es imitación. Entonces pudiéramos decir que hay una imitación de justicia. Y entonces, recientemente, nos han bombardeado con que si las salas telemáticas, audiencias telemáticas, tiempo hábil y despacho, es decir, que tú mandas un correo pero no es válido sino en tantas horas. Y ayer, antes de ayer, una cosa que, digamos, en el foro que estamos hablando, nos han catalogado de una payasada más que si el poder apudacta. Menos mal que está en YouTube y el mundo podrá ver cómo aquí entienden que es la justicia digital. Déjenlo allí. Perfecto. Algo que simplemente bajaron a comprarlo donde los buboneros y pusieron esa cosa mal puesta allí. Cuando en realidad la tecnología digital y los países digitales, las naciones digitales, no son más que 10, era el D9. Eso es lo que se llama las naciones digitales. Estudiemos lo que es una nación digital para también entender hacia dónde van los sistemas de justicia globales. ¿Ok? Esos son los digitales. Aquí estamos en lo que yo he llamado un gatopardismo digital. Es decir, toda una vuelta digital para seguir haciendo lo mismo. Por supuesto, se ve afectado algunas cosas de las instituciones procesales próximas de cada uno de nuestros ordenamientos. Pero bueno, no quiero entrar buenísimas en las intervenciones previas, pero quería entrar en otras cosas. Los mitos del expediente digital. Bueno, es que hay que reformar el proceso judicial para poder meter el expediente digital. Entonces, ¿cómo lo reformamos? Con una reforma legislativa. ¿Qué se va a reformar? Todo un código, todo el ordenamiento jurídico adjetivo. ¿Quién lo reforma? Una asamblea nacional en entredicho. A través de sentencias. A través de resoluciones o hasta de circulares. Porque preocupa mucho que sale una noticia sobre cómo se va a entender el nuevo proceso y la gente preguntando en qué sentencia está, en qué resolución. Amigos de Colombia, discúlpenos. Pero es que aquí hay gente que piensa que se legisla a través de una resolución. Me interesa muchísimo que vean cómo en Colombia sí entiende la legislación excepcional que no puede ser hacia el tiempo infinito. ¿Cuándo se reforma? Para algo puntual. Otro de los mitos. El expediente es vulnerable. Puede ser alterado. Se desconoce el autor. Bueno, que no tenemos tecnología. Entonces vamos a volver con la imagen que quieren escribir, que es costoso. Las realidades. Y agárrense, porque esto no es ficción. Esto es realidad. El piso venezolano normativo lo tenemos. Ley de mensajes electrónicos, mensajes de datos y firmas electrónicas. Existe. Y ley de infogobierno. Absolutamente silenciados en todo esto que se pretende hacer. Dos. Identidad digital. Las firmas digitales pueden tener identidad digital. Certeza de esas firmas. Certeza y seguridad de los datos. Existe. Seguridad del contenido. No lo voy a leer todo. Eso lo puse aquí para que sea un ayudado en memoria. Después cuando se vea. Verificación de los contenidos. Cualquier contenido digital puede verificarse sin mayor conocimiento técnico. Donde se guarda toda esa información en un pendrive. Resulta que hoy en día tenemos una tecnología suficiente para que esté repartida en todos los nodos. Uno mismo puede tener un nodo. Aquí hay unos conceptos. No me voy a extender. Pero forma parte de unos programas que estamos preparando sobre redes síncronas, asíncronas. Son conceptos que debemos explicárselos a nuestros abogados procesalistas para que sepamos qué van a hacer. Y por supuesto totalmente negados por lo que estamos viendo. Método del expediente judicial en un servidor. Se cae el servidor. O en la nube, la famosa nube. Eso tenemos que estudiarlo. Conceptos como la redundancia de datos. Confiabilidad en el manejo descentralizado. Y por supuesto lo que nos interesa, la gestión y manejo del expediente. El expediente que yo tenga en mi computadora no es distinto al que tiene el tribunal o el que tiene el juez. E incluso lo mejor, las comunicaciones entre tribunal y tribunal. Uno hace enter de que se firmó un oficio y automáticamente le llegó al otro expediente, al otro tribunal, a la sala, al juez civil para pronunciarse sobre una prejudicialidad. Es decir, hay que quitarse ese chip que tenemos en la cabeza del sellito y búscalo y llévalo. Eso ya existe. No es cuestión de ciencia ficción. La autenticidad de los datos, la matemática, nos puede dar la certeza de que esas actuaciones son esas y no otras. Entonces, todo eso que me han preguntado, ¿cómo hacemos con las copias certificadas o copias simples? Esos son expedientes únicos e irrepetibles que resulta que tienes tantos expedientes originales como pueden existir. Pero, por supuesto, hay que repensar, pero también está resuelto el tema de la privacidad y el tema de la seguridad. Por supuesto, los costos. No es que sea barato. Y algo importante, lo que se llama la retroconvertibilidad. Aquí, incluso en la loquera venezolana, han dicho, bueno, envía un WhatsApp y luego lo envías por PDF para que lo consigne. Señores de afuera, entiendan esta locura que están haciendo aquí. Es como si yo dijera, bueno, vamos a mandar los documentos en WordStar o dame tu pin de BlackBerry. Es decir, una solución no puede prever la estructura o la metodología o la tecnología del momento, sino que debe tener capacidad de leer las anteriores, totalmente negado por esta gente. Ventajas prácticas, y ya estamos terminando. Un expediente judicial, en efecto, garantiza un verdadero acceso a la justicia. Tutela judicial efectiva, certeza de su contenido, seguridad jurídica, por supuesto. La inmediatez, tanto del manejo como de las remisiones y comunicaciones internas. El famoso diario, nadie llenando un diario, en tiempo real. Estadística para políticas directas, menos corrupción, bioseguridad. Y vemos por qué mucha gente no quiere un expediente judicial. No porque no sepan utilizarlo, sino que es demasiado claro, demasiado transparente. Y no lo quieren quienes no dominan la tecnología, sino que se mueven en la oscuridad. Resulta que esas son las reflexiones finales que yo tenía. Tenemos que abrazar el expediente digital que, por supuesto, toca, afecta instituciones procesales. Y esa es mi invitación, y quedo a la orden de todos ustedes para poder analizar cómo incide en tantas instituciones que hemos venido conversando. Muchísimas gracias.